Música Con la convicción de producir, campesinos hacen un llamado a los organismos competentes para recibir apoyo, producir y así atacar el desabastecimiento. Esta consecuencia que estamos viviendo ahorita en el país nos lleva a volver de nuevo a labrar la tierra con ímpetu, con ganas y le decimos al gobierno y al país que nos entreguen las tierras. Nosotros lo que queremos es trabajar para producir y no ser dependientes del petróleo. Necesitamos regresar y retornar que la realidad sea producir el campo. Queremos construir nuestra patria grande y queremos trabajar. Abóquense toda la juventud campesina, la juventud de nuestras ciudades. Vengan junto a nosotros porque lo que necesitamos es producir alimento. ¿Qué es alimento? Vida, dar vida a nuestra patria, darle vida a nuestros campos. Yo me siento por lo menos muy molesto con las instituciones porque no hemos tenido ninguna atención en el campo. Yo con 80 años todavía tengo voluntad, no digo para sembrar, para trabajar y para pelear esta tierra que nos pertenece. Como campesino estoy dispuesto a lo que sea. Como venezolana es mi deber, mi deber de hacer algo por este país. Y la única manera que siento que se puede hacer es trabajando nuestras tierras, porque para eso nos pertenecen. Así que les hago un llamado a cada venezolano de este país, únanse a nosotros, sembremos, cosechemos para nuestro futuro y nuestra alimentación de nuestros hijos, que es el futuro de nuestra Venezuela. Pido al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y al ciudadano gobernador del Estado de Aragua, que ponga a trabajar el ministro de Agricultura y Tierra para que nos dé crédito y nos pongan los riesgos para trabajar que queremos producir. Nosotros queremos los campesinos de aquel Valle de Tucutunemos, queremos que nos ayuden, que nos pongan los riesgos para trabajar. Yo voy para 79 años y todavía tengo la voluntad de trabajar y que nos hagan nuevas perforaciones aquí, si es que no llegue el trasvase para acá. Porque queremos producir para quitar esta malestría que nos tiene la oposición. Entonces yo creo que ya el INTE debiera de abocarse a entregarle sus tierras para que ellos puedan producirlas. Y así producir, pues, y entonces ayudar a este proyecto que tienen ellos, pues. Las principales quejas de todos los campesinos a nivel nacional, porque ni siquiera están bien aquí en Aragua, sino es tenencia de la tierra, regularización, vialidad, pozos, perforaciones de pozos y sistemas de riego. Esto se le planteó al presidente de la República, ya están haciendo un plan los que son los técnicos que están en aire acondicionado cuando el presidente de la República, Juan Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro, los mandaron a que se mojaran las patas de barro en cada uno de los campos. Aquí en el Valle de Tucutón hemos tomado para producir 20 millones de kilos de maíz de semillas. Y el Valle de Tucutón es tan importante porque de aquí salen todas las semillas que se siembren las patas. ¿Por qué María Corina, Chujo Torrialba, Enrique Capriles y Leopoldo López no se vienen al campo a sembrar con los campesinos? ¿Por qué la oposición no tiene un proyecto de país de desarrollo y un proyecto de impulso de la economía nacional? Invitamos a todo el país a que nos volquemos al campo, a que vengamos al campo a sembrar los alimentos que nos comemos, a que levantemos la planta industrial en las ciudades, a que abandonemos la lógica perversa, parasitaria y especuladora del lucro fácil y a que convenzamos con la razón del trabajo honesto y productivo. Aquí está el país, aquí estamos los campesinos, aquí estamos los herederos de Ezequiel Zamora, de Simón Bolívar y Alí Primera, de Hugo Chávez, de Simón Rodríguez. Aquí estamos reivindicando a la patria y salvando a la patria. Ni importadores ni ensambladores, desarrollo endógeno soberano, con trabajo, producción y patria. La agricultura es buena, tres veces al día, con un machete para Venezuela, sembrando los alimentos que nos comemos. ¡Zamora vive! ¡Zamora vive! Ya hay que espantar el perro, antes que se eche la viada. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua. Ya hay que espantar el perro, antes que se eche la viada. Gracias por ver el video.